Está teniendo mucho volumen Frank Kieder. Sí. No va a lastimar, no va a noquear a Chito Vera con eso. Pero el volumen puntúa. Pero el volumen, lo están viendo los jueces. Mucho ruido. No, no, este tercer asalto es decisivo. Tiene más volumen. ¡Ándale! Y ahora, para quitar cualquier tipo de dudas, así marca la historia, Marlon Chito Vera. ¡Qué knockout se anota Ecuador! ¡Impresionante! Aquí vamos a dar la repetición. Preparen, apunten. ¡Fuego! ¿Qué es lo que reclama Edgar? No sé. No. ¿Qué reclama? Que le pegó al final quizá un golpe en la nuca, pero eso no creo. Esta fue la bala que lo mató. La que finiquitó. La patada fue impecable. Es más, fue artística, fue una obra de arte. ¡Qué knockout! ¡Qué victoria para el ecuatoriano! Latinoamérica arriba.